Salimos con los chavales del centro para hacer una práctica por toda la ciudad de Elche, intentando coger las infraestructuras ciclistas como carriles bici, acera bici y también por donde no las hay, para que ellos vivencien un poco la diferencia de transitar entre circulación normal y exento de la circulación. El objetivo es, desde la unidad ciclista y desde la policía local, además intrínsecamente los objetivos propios del curso, reducir un poco las situaciones de riego que se dan en la ciudad de Elche con el uso de la bicicleta, que es una cosa novedosa, que el resto de usuarios de la vía a veces no están acostumbrados. Hablo, por ejemplo, de los peatones. Se les inculca a los chavales que hay que tener un respeto hacia el resto de usuarios de la vía y que no por circular por un carril señalizado de cómo hacer a bici y demás, podemos circular de cualquier manera, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.